¿Qué es el blog PaísMarca.com? Bueno, el blog PaísMarca.com consiste en un observatorio de marca IMAEN País. Este observatorio desarrolla investigaciones sobre percepciones, asociaciones e impresiones que tienen los extranjeros sobre la marca, sobre un país o sobre una población o atributos generales de un territorio. El blog fue creado en el año 2008 con el propósito de compartir conocimiento y más allá de compartir conocimiento se ha constituido como un blog para generar nuevo conocimiento, especialmente en el mundo de habla hispana porque las investigaciones sobre marca país existen en Europa y en Estados Unidos, se han desarrollado, ya han dado grandes aportes a la comunidad académica internacional, pero en Latinoamérica pocas personas conocen sobre el tema, pocos investigamos, así que se ha convertido en un referente de consulta, de compartir conocimiento, de enseñanza en la práctica de las estrategias de marca país. Bueno, primero que todo desde el blog, yo pienso que es una herramienta fundamental para la enseñanza y para la investigación. Yo creo que en esos dos caminos aporta muchísimo porque se convierte en una forma de ampliar la comunidad, de que no solamente se circunscribe para nuestros estudiantes y desde lo personal para mí es fundamental, especialmente en el campo de la docencia, lo que me dedico principalmente, vinculo a mis estudiantes a través de foros de discusión, migramos un poco el aula presencial hacia un aula digital, donde se comparten, se generan discusiones, donde se generan aportes críticos desde los estudiantes, no solamente para el profesor, y muchos de los comentarios que me generan los estudiantes se vuelven como lineamientos para nuevas investigaciones. Para los profesores como para los estudiantes que empiecen a generar una cultura del blog, de que sean blogueros, el profesor genera muchos apuntes, genera muchos contenidos en clase, no solamente el material que usa en el aula, sino que desarrolla casos, planea actividades, que sí sería muy interesante que los pudiera compartir a través de un blog, además de que el blog conecta con los estudiantes, lo pone también como una fuente de información, o sea, no solamente es el espacio en el aula y déjalo temporal en el aula, sino que se sigue comunicando con sus estudiantes y con sus exalumnos. Y para los estudiantes yo creo que es fundamental, el blog les genera un hábito de escritura muy importante, mejora su escritura, los obliga a elevar la lecturabilidad, también a proponer un nuevo contenido, generar pensamiento crítico, innovador, y yo creo que en la academia el contacto con un entorno digital nos da un aprendizaje que enriquece no solamente lo profesional, sino también lo académico. Gracias.